¿Quién te está texteando a esta hora? En serio, ya vas a empezar. ¿Quién es ella? Sí, con una amiga etiqueta. Ajá. Ya. Wow. Yo no pensé que tú me fueras a hacer esto. Tranquila, no es lo que estás pensando. Llego a las cosas con cara. Las cosas se resuelven hablando. Y ella no es más que una amiga. Yo no tengo ojos para nadie, bebé. Si te hice mal, te juro, me arrepiento. Si te lo niego, seguro te miento. No tengo fuerzas pa' verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento que no te merezco y me voy con el viento. Así que... Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Tranquilízate y déjame hablarte. Necesito que te calme porque tienes que escucharme. Cometí un error y en serio estoy arrepentido. Por favor, no llores más. Dame un minuto, te lo pido. Para explicarte cómo fue que sucedió. No sé cómo ella por mis ojos se metió. Y yo caí en su juego, me redo en su trampa. La carne es débil y tú me hacías mucha falta. Yo me sentía solo y tú siempre tan fría. Y yo no le acabas que tú dejaste vacía. Si te lo niego, seguro te miento. No tengo fuerzas pa' verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento que no te merezco. Me voy con el viento. Así es. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Te falle como hombre que es cierto lo admito. Perdóname por favor yo te necesito. Solo fue una aventura, una calentura. Y esa noche que son solo pasajeras. Y me dejé llevar. No sé qué sucedió. No sé cómo ella por mis ojos se metió. Y yo caí en su juego, me redo en su trampa. La carne es débil y tú me hacías mucha falta. Yo me sentía solo y tú siempre tan fría. Y me lo acabas que tú dejaste vacía. Si te lo niego, seguro te miento. No tengo fuerzas pa' verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento que me te merezco. Me voy con el viento. Me voy con el viento. Es triste que terminemos de esta manera. Reconozco 100% que fue totalmente mi error. Y acepto las consecuencias como hombre que soy. Me aferré a la mentira por miedo a perderte. Y lo que hice fue empeorar las cosas. Espero que algún día me perdones. Y pueda superar el daño irreparable que te hice. De todo corazón, lo siento mucho. Perdóname. Atentamente, Farruko. Luyan. Wise. The Gold Band. 14F. Carbon Fiber Music. Robbie. Long som bir Parlerman. Ta bout narrow du ibn. No, nie. Sağam. Ti sa ugly到. Ma старin boi. Loili. Tony. basilica.